Música Vivo la vida como si fuera mi último día Me quita los lentes de la fantasía Empuño la Biblia y le oro al Mesías Conozco la vía y parte callejones Lleno de valor, tengo miedo cojones Al nombre del progreso prendan cuatro blones Mientras yo sigo escribiendo canciones Les bajé la emoción Ahora yo estoy en otra dimensión Convierto mi tiempo en dinero en el ghetto Aumenta la fama y el respeto por mi profesión Mi vieja siempre está en oración Por eso me cae la bendición Mi misión en la tierra está modo guerra Hay mucha careta y traición Yo no puedo aceptar ciertas cosas Que ya no comprendo Que ya no comprendo Yo quisiera poder transformar Tanta cosa imposible Yo quisiera hablar de alegría En vez de tristeza más no soy capaz Yo quisiera ser civilizado como los animales J-Beats El rey del dance boat Yeah República Dominicana y el mundo Yeah Yeah No 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 Gracias por ver el video